¿Cómo fue volver al campeonato europeo presencial? Bueno, pues para nosotros fue un orgullo volver a estar presente y que pudiéramos, pues, nuevamente ver a todo el mundo y colaborar de nuevo en un evento de tanta importancia. Y esperamos que, bueno, al igual que ahora, próximamente podamos estar en muchos eventos más, como es la próxima World Cup, y bueno, en todos los europeos que más se vayan a hacer. Sí, esperamos que el COVID lo vaya permitiendo también. Exacto, que nos vayan permitiendo. ¿Cómo están enfocando la relación a futuro entre la ITF y Fujimai? Bueno, pues, nosotros, pues, a nivel nacional, lo que queremos es consolidar nuestra relación con la ITF, todo lo que se ha ido haciendo, pues, seguir haciéndolo más y mejor, y a nivel internacional, sobre todo, también ir implementando nuestra marca, nuestra presencia en las diferentes federaciones de los diferentes países que componen la ITF, y sobre todo, pues, crear colaboraciones e intentar estar presentes. Ese es el objetivo principal. En definitiva, apoyar a todos los países es nuestra idea. ¿Hace cuántos años comenzó la relación de Fuji con la ITF y cómo ha ido progresando? Bueno, nosotros empezamos con la ITF hace ya unos 20 años, y desde entonces, pues, hemos intentado siempre apoyar en todos los eventos que se han producido, tanto a nivel internacional, como hace unos años a nivel europeo. Por supuesto, a nivel de España fue nuestros inicios. Y, bueno, hemos ido creciendo durante, bueno, en todos los países, también a nivel de presencia a Fujimae, gracias a estar, bueno, ya formando parte de la ITF.